Eh, yo soy, yo soy, yo soy Ay que rico, ay que rico, ay que rico DJ Lalo, el de la pauta 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 Goudo sonido que mueva la gente la pista si pone grande Que sigue moviendo, freciendo yo quito el estilo que sigue brindando esta tiquita Esta tiquita tiyan D.J. Lalo Me quiero, me quiero, me quiero oh Duro, tudo, duro, duro, duro Pues yo lo puyo les voy a dar duro Duro, 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 duro they're ready Duro, 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 duro. Quiero empezar esto con la cara, nunca. Duro, mueve, déjate, duro, mueve, déjate, duro. Mueve, déjate, mueve, déjate, mueve, mueve, mueve. Mueve, déjate, mueve, déjate, duro, 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 du Gracias.